Emprendedores, nos llegó el momento de volver. Esta vez será diferente, porque hoy sabemos más y somos mejores. No podemos rendirnos, trabajemos en equipo y con más ganas, que lo mejor está por venir. Vamos a reactivarnos, a seguir luchando por nuestros negocios, porque ahora, más que nunca, vamos con toda. Ingresa a www.camaradirecta.com, actualicemos los datos empresariales y hagamos parte de la reactivación económica de Santander. ¡Vamos con toda! Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.